El sabor, 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 ahora, dale bonito papi Y este es el estilo de El Sabor, este es el estilo de El Sabal Y quieren dedicársela a la gente de Hidalgos y señores Esencialmente Producciones de Bernieto, la banda de Pachuca La banda que ya no se acompaña, tema nuevo, disco nuevo Todo nuevo papi Ha pasado mucho tiempo, dale con sabor Esa noche, siempre pienso en ti Llegó el sabor de los tíos papi Dale con sabor papi Una vez más, al estilo y al sabor de los tíos ¡Echale roja! ¡Echale estrellota! ¡Echale estrellota! ¡Echale roja! Dale con sabor papi Una vez más ¡Ahora! ¡Este es el estilo de El Sabal ¡Echo Hidalgo! ¡El Estelo y El Sabal! ¡Echo Lujo! ¡Puebla Pascala! ¡Y llegueron! ¡Todos tus mejores organizaciones! Todas las organizaciones de su vida Sexo, manía Actitud soninera Cristalajos Angelitos del Olvido Tóxicas de Toluca Las chicas vacas El Chabón Siempre con su partido Siempre con quién Lion King A tal ingeniero Que quiere el entusias Con Chabones Dicen Jesús Pérez Esa noche Para mis brothers Y pa' muchísimo más Para el yo más Toda la gente de San Agusín Hoy, mañana y siempre Toda la fe, rápido, papi El patrote de los sonidos La Dicen Esa noche Sigue y Pepito Toda la banda de Puebla Capital Que no se acompañan La banda de mi chapa Peracus Sigue y Ale Con Chabones Dale bonito Te voy a extrañar Dicen Que va para enamorados La banda romántica Escucha Esa noche Con Jornal Grábale rompemadres Te pasamos Dale mucho amor Por tu y yo Si te quiero Para Producciones Dicen La banda de la Banda de Puebla Contra la Banda de Puebla En la Banda de Azteca y Producciones Medina. Para que lo escuche, el magnético encierto básquet. Dicen, llegó la banda de Toluca a la mella. Siempre con la borrónca para mí. Lion King. Todos desayatos, cristal locos, la banda rifada. Dicen, un lleno especial para la banda del Tuning. Esta noche, vimos pasar tu trenes y nos venimos al barco de sonido. Lion King, como tú, alguien toca. Tucha y canos, de San Pablo toca. Toda la banda Cristal Locos, el ángel de Piujer Neri. Para Iomas, el Richard, toda la banda Mexi-Report. Para Kenia, toda la perra vida, papi. Sema para enamorados, la banda romántica. Dicen, Justin Rodríguez, toda la familia Rodríguez. Allá nos vemos Toluca a la belleza. Conchamora. Dicen, para el amor de mi vida. El sonido de la iglesia. De parte de la luna. Amor a por amor. Alza la cama, el suyo. Sabor al sabor. Patrote de los Unidos. Lion King. Esa noche, llegó el chamar de los tíos, papi. Lion King. Unas estrellotas, unas estrellotas, unas estrellotas. La socapa. Escucha el piano. Tema para enamorados, la banda romántica. Porque yo... Dicen, y un conchamora. Esa noche, hoy, mañana, siempre, toda la perra vida. Sabor seremos. Lion King. Dicen, y todo el movimiento. L, 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 L. Lion King. Dicen, conchamor. Llegó la familia Hernández. Toda la familia Mendoza. De parte de... Saturnino. La banda infernal. Los rudos, los rudos, los rudos. Dicen, todas las bandas más escuchadas. El Hidalgo, el Emo, hermanos Mendoza. La banda de Ulapa Hidalgo. Víctor. Organización Casi Guapos. Forever 1997. Niños Callejeros. Organización Cachangueros Boys. Izmiquilpan Hidalgo. Toda la organización de HP. Los reyes de la creatividad. Bata el loco del sabor. Arturo. Para la lomita. Punto. Con. Esta noche. El Bisco. Tú. Ya nos acompaña. El poderosísimo. Organización Cachangueros. Matuno. Choperrita Danda. Toda la perra vida, papi. Esta noche. Así guapo el F. 1997. La banda que nos acompaña. Gracias. A todas las banderas de Hidalgo. Dice. Esa noche. Siempre con el Lion King. Toda la banda sexo manía. Actitud loca. Son primera loco. Loco. Angelito del olvido. Siempre con ese padrino. Gracias. El patrote de los Unidos. Dice. Llegó producciones finales. Esta noche. Ya nos acompaña. La gente de un chotito. El rompe madre. Oye que esa voz. A la goza papi. Que va para enamorados. La banda romántica. Dice. Loco. Esa noche. Por el pichamaco. Lomar. Esa noche. Esa es brother. Toda mi bandera de Hidalgo. Escucha. Esa noche ya nos acompaña. Toda mi bandera de Hidalgo. Con el chotito. Frater. De chamanco en los mar. Yotas. Con chamana. La gente de un sonido. Cuanto más. Dale bonito papi. Oye que esa. Dice. Roberto. Sentir. Mayor. Esta noche. Es el magnífico. Gracias. Roja. Toda la banda. Hidalgo. Esa no. Tensas no. Lion King. El padrote de los sonidos. Lion King. Señoras y señores. Oye de este bonito programa. Queremos saludar. Pues nada más y menos al Pensejado. Hasta Carolina del Norte. El famosísimo Juan Hernández. Y toda su familia que hay en esta bonita.